qué tal amigos cómo están hoy les traigo una cacería que hice el fin de semana compré carritos usados y algunos nuevos vamos a comenzar con esta venecita esta me encantó es de hierro, esta pesadita tiene una más chula venecita esta bien padre, trae sus rines cromaditos y es de la marca que se alcanza a ver Johnny Lightning aquí dice 2002 Chevy Van, esta bien bonita esta venecitando 2 aquí tiene el letrero este Chevrolet partes y servicio y partes miren qué bonita aquí estuvo fierrito hasta la venecita que la verdad dan ganas de jugar con ella y también agarramos esta otra venecita linchida, otra van esta fue la que también me deslumbró cuando la vi esta ven que esta acá me costó 2 dólares y esta también la compré en 2 dólares en una tienda una tienda que se llama se llama hobby shop, algo así está en un pueblo de Fort Wayne, perdón, están en Fort Wayne en un pueblo de Indiana y esta venecita está bien tumbadita tiene sus rines cromados también y aquí se le abren las puertitas esta está un poco flojita ok, entonces aquí la pueden ver vamos a hacer una toma de más cerquita aquí tenemos la venecita otra vez esta me gusta porque la pachurras y se tumba hasta el suelo aquí se embarrita y le vuelves a oprimir pero como que vaya mi venecita se levantó de vuelta una más que chulada entonces entonces aquí se ve me da mucha luz pero cuando la tumbas aquí sale un pequeño plástico que se está bien vamos a empezar a ver y se levanta esta vez necesitan un cárcel dentro la buchilla está bien vamos a ver vamos a empezar a ver y vamos a continuar con esta ranflita esa está bien chida así como está así la compré aquí dice 3 dólares y el nombre de la tienda aquí está miren está aquí en 4Wayne 4Wayne Indiana hombre esto sí está pero bien chido está bien un tumbadote aquí en estilo Road Rider el color que tiene los rines de rayitos la rejilla todo está bien chido este carrito 3 dólares no me lo llevo está bien chido en vez de tornillos vamos a ok vamos a continuar con este carrito aquí está aquí está este nesancito morado lo agarre creo por 5 dólares de Japón dos historias historias estos van a estar bien chido miren guachen qué bonito están y aquí tenemos el nesan guachen a ustedes mismos guachen guachen guach 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 vamos a poner por aquí, y vamos a continuar con este, está una 71 Daxons, Bluebeard, 510 Wagon, buscamos el 50 aniversario, en el 68, es la 5 de 10, está bien chida, tiene una azulita, vamos a agregarla también, eso es todo, uy, uy, ya nada más, bien detallada, está chida esta, está bien chida la mera meta, aquí si está bien chida, con esta tengo, como unas 3 o 4, algo así, está chida, la mera meta si me, me late mucho esta, vamos a, a ponerla aquí así, ahora que, vamos a continuar rápidamente con, esta pick up, también la agarramos junto con los demás, es el 3 de 10, igual el 50 aniversario, aquí pueden ver el nombre también de la pick up, es una 60x, está bien chida también, tengo varias venues, en mi colección, tengo, pues una colección un poco grande, pero no, no he podido grabar todas, estoy esperándome a tener más suscriptores, para mostrarles toda mi colección, son cientos de carritos, no recuerdo la verdad cuántos son, pero son, son muchos, esta la venezita está bien chida, vamos a ver las llantas, vamos a ver la información aquí, ustedes mismos ven, ahí está, los 60, está bien tumbado, está bichida, uy, aquí entra una patinetita, esta venecita viene siendo la venecita está picada vamos a ponerla aquí y también les quería mostrar estas llantas que ordené en ebay y también me acaban de llegar a ver en qué carrito vamos a usarlas y también les quiero mostrar esta joya me encanta este carro fue el que más me gustó de mi casería aquí está donde lo agarré el hobby chap 5 dólares esta rampla lowrider está hinchida ya no he visto yo a lo menos aquí en donde yo vivo ya no he visto yo de estos carritos sino la verdad coleccionaría yo de estos no sé si abrirlo porque quisiera guardarlo así pero también pues no puedo disfrutar de él si me lo saco de aquí pero lo vamos a dejar por ahorita así ok amigos ya fui por la navaja y vamos a abrirlo con cuidado para volverlo a tener ahí vamos a ver este carro ahora ya tengo varios así Está bien chido Color moradito Está bien chido este carrito También de aquí se le va a matar Ups, sí, sí, sí también Mórale Aquí tenemos al carrito Ramfla levantado La verdad que está bien chido, valió la pena los 5 dólares Vamos a ver, bacham Está bien chido, neta Ahí está, no se levanta A ver, voy a quedar alto Bueno, pues vamos a ponerlo En alguna colección ¡Suscríbete al canal!